En este preciso instante, a alguna mujer en nuestra región de Murcia le estarán detectando cáncer de mama. Es el segundo cáncer en incidencia, pero también, por contra, es el que más índice de supervivencia registra. Como en todos los cánceres, en la mayoría de las enfermedades, lo más importante es la prevención y la detección precoz. Valientes, luchadoras, supervivientes... Hoy a todos se nos llena la boca de adjetivos épicos y bonitos para definirlas. Ellas no quieren honores ni condecoraciones. Por supuesto que son todo eso. Son seres humanos que defienden su vida y lo que ella supone para las vidas de los demás. Es el día donde salimos a la calle a dar voz y poner cara a 27.000 mujeres que diagnostican cada año de cáncer de mama. Nosotros desde Amiga lo que pretendemos es acompañar a las mujeres a lo largo de la enfermedad, sobre todo con nuestra experiencia, porque creemos que es lo más valioso. Una mujer ver a otra mujer que ha superado la enfermedad, pues yo creo que es el mejor espejo en el que mirarse. Por las que lo superan, pero sobre todo por ese 15% de mujeres que no consiguen hacerlo, se sucederán los actos a lo largo de toda la jornada. A este stand de Amiga en Santo Domingo se suman otros de diferentes asociaciones por toda la geografía. En la capital, el moneo se iluminará de rosa y será difícil salir a la calle sin que algo o alguien nos recuerde qué día es hoy. Hay que estar con las mujeres que tienen cáncer de mama, hay que estar con las familias de estas mujeres y además hay que apostar por más investigación y por más recursos de asistencia, de atención y de acompañamiento. El 19 de octubre no es un lazo rosa y palabras grandilocuentes, es comprensión, investigación y reinserción laboral. Es verdad que confiamos mucho en los derechos de las familias. Gracias.